Buenas tardes, antes de nada, bueno nosotros, mi nombre es Carlos Díaz Santa María y mi compañero Carlos Mendieta, venimos desde la Sociedad de Información Económica en el Canadá, de la SPEC, la sigla más alemana como decimos nosotros, y antes de nada agradecer a la delegación de alumnos que hayan contado con nosotros para contarles un poco lo que hacemos, porque seguimos intentando, yo siempre digo lluvia fina, ir calando sobre todo a los alumnos para que vean que hay más cosas, el rector estaba diciendo una de las cosas que nosotros hacemos fuertemente, que es la parte de emprendimiento, y presentarles un poco que hacemos nosotros en la Sociedad de Información Económica, que nos ubiquen y que sobre todo nos pongan cara, que muchas veces estamos ahí detrás en los despachos, pero es bueno también que nos pongan cara y contacto. Entonces hemos preparado una presentación donde les vamos a decir, situar la SPEC en una primera slide, que es la SPEC una entidad pública del cabildo de Gran Canaria, en la cual, como les comentaba, nos centramos en varios ejes, una es la parte de promoción o de captación de empresas de fuera que se quieran instalar aquí en Gran Canaria, estamos apoyando bastante toda esa área, y después la parte en la que Carlos y yo estamos trabajando, que es la parte de formación y la parte de emprendimiento. Entonces, en la siguiente transparencia, en nuestra área en la que Carlos y yo trabajamos, fundamentalmente estamos trabajando en cuatro ejes. En los programas de creación y consolidación de empresas, en la parte de asesoramiento y formación, que ahora Carlos explicará en concreto lo que estamos haciendo. Hemos abierto, no líneas de financiación, sino apoyo a todas las empresas o todos los emprendedores que quieran poder tener opción o la financiación, apuñarles de diferentes maneras. Y después tenemos, nosotros físicamente estamos en, no se escucha mal, yo creo, estamos físicamente en INFECAR, en el recinto federal de Canaria, y ahí hemos construido varios edificios para emprendedores, para lo que se denomina, ablosajónicamente, startups. Entonces, tenemos espacios para que los emprendedores puedan ubicarse. Entonces, si quieres, yo explico, Carlos, la parte de aceleración para que vean los programas que van muy complementarios, los programas que están haciendo desde la universidad también. Fundamentalmente, cualquier idea, nosotros nos hemos centrado en ideas tecnológicas y o innovadoras, con lo cual el concepto innovador ahí cabe mucho. Cualquier persona que tenga una idea tecnológica y o innovadora, nosotros le damos un servicio que puede ser o el de un programa de emprendimiento, que básicamente estamos trabajando en hacer aproximadamente 12 cursos de formación, unas 40 horas de mentoría o de tutorización de proyectos, y después unas horas de preparación de exposición de los proyectos, porque se cierra el programa en lo que se denomina un demo date, cuando los chicos ponen sus ideas. Y después, que es el gran trabajo, creo que tenemos que seguir haciendo, es que no solo acabe en el final de un programa, sino intentar ayudar a las empresas. Hemos hecho estos tres últimos años cinco programas, una media de 20, cuando digo empresas, son emprendedores, si han participado nosotros, 100 proyectos, y yo creo que hoy, bueno, creo que no, lo confirmo, unos 20, 25 proyectos que todavía siguen funcionando y los estamos ayudando de diferentes maneras. Una de las maneras, pasa si quieres para ver lo del SAE, es un servicio que hemos jugado a disposición, no solo de estos emprendedores, sino de cualquiera persona, alumno, profesionales que tengan una idea o proyecto tecnológico, que hemos llamado Servicio de Atención a Empresas SAE o a emprendedores, y ahí hemos hecho un catálogo de, por la experiencia que ya tenemos nosotros, de demanda de servicios que nos demandan los emprendedores, y lo que hacemos es un servicio muy especial. Yo siempre pongo el ejemplo de patentes, oye, viene alguien con una idea, en la parte de ingenieros, que quiere que le asesoremos en temas de patentes, pues le ponemos un profesional, todos los servicios los estamos externalizando, un profesional experto en temas de patentes. De hecho, estamos haciendo también la posibilidad de que esa red de profesionales crezca en base a que también el emprendedor nos lo diga, oye, pues yo conozco, por un ejemplo, a alguien muy bueno en temas de patentes en el ámbito universitario, pues lo metemos en nuestra red de consultores. Y por ponerle el número, hemos tenido durante estos dos años, tres años que lo hemos montado, unas 500 visitas al SAE, y hemos tenido una de esas 500 visitas, un 10% se han quedado también enrolados en cursos de formación, o incluso en programas de emprendimiento que han entrado, ¿no? Es decir, también es una puerta de entrada para nosotros, para identificar ideas y proyectos, y sobre todo talento, ¿no? Vinculado con eso, comentarles que las empresas, y hablando de la parte de empresas, y por aquí he visto algunas, también se nos están acercando a nosotros, porque ayer era una segunda oleada, ¿no? Está muy de moda el tema del emprendimiento, pero ahora lo que se está persiguiendo mucho es el talento ex-emprendedor, con lo cual están viniendo, hay empresas que nos vienen, sobre todo de tecnología, que nos vienen buscando ex-emprendedores, ¿no? Oye, hay chicos que han pasado por los programas, que han hecho cursos de formación, que son tipos muy buenos, que por lo que ocurre en el mercado, pues las empresas no salen adelante, porque es difícil que una startup dure más de dos o tres años, y los estamos conectando, ¿no? Entonces, o sea, están habiendo casos de ex-emprendedores que se están incorporando en empresas de tecnología de aquí de la isla, incluso empresas de fuera que hemos conseguido traer, que los utilizamos, ¿no? Y también creo que eso es una visión importante que tengan los alumnos, sobre todo, que se puedan acercar a nosotros, porque podemos ser también, aunque formalmente no lo tenemos establecido, podemos ser también una fuente de contacto con las empresas, ¿no? Yo creo, bueno, el acceso a financiación, la parte de financiación, nosotros tenemos un dicho que lo dicen muchas personas que trabajan en el mundo de entendimiento, y es que dinero hay para los proyectos, lo que falta es un proyecto bueno, ¿vale? Entonces, financiación existe, existe ahora, en la actualidad en Canarias, la foto que hay es que es de entidad privada, fundamentalmente microcréditos, que serán, que nosotros estamos apoyando para que se den, y ahora el Gobierno de Canarias, si todo va bien, en un par de meses, creo que saca otra vez las líneas de financiación con Sodecán, que ahí también, como de los préstamos, ahí también va el dinero, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos poniendo siempre es un consultor de apoyo a que cualquier línea de financiación que se identifique, si el proyecto tiene sentido, lo apoyemos a que presenten la solicitud. Con Microban firmamos, con Caixa firmamos un acuerdo hace tres años, y los datos son, todos los años, entre nueve o diez proyectos, son financiados por Microban, en el proceso que nosotros hacemos. La tasa de no proyectos que se financian es muy baja, fundamentalmente viene porque la persona tiene algún problema desde el punto de vista financiero por la entidad, y entonces no le dan el microcrédito, pero por el proyecto, la manera que lo estamos trabajando, el cien por cien de los proyectos que han bajado a Caixa, les han dado el microcrédito. Hay otras líneas de financiación a nivel estatal, que también nosotros estamos preparados para que si alguien viene y el proyecto tiene sentido, ayudarles a conseguir esa financiación. Y la parte de formación, ¿sabes un break? Sí, buenos días a todos. Esto en cuestión de formación, es una de las patas que también de la asociación de promoción estamos promocionando. Tenemos una serie de entidades, nosotros realizamos una serie de cursos, básicamente, con relación con la universidad, por ejemplo, con la formación que también inciden, con la función de hoy. Ahí son una serie de cursos en función de la temática y en función de los fondos. Por el perfil que dirigimos y en que estamos aquí, todos, bueno, digo todos, los que tengan menos de 30 años conocen garantías juveniles, por ejemplo. ¿Saben lo que es? A ver, los que tienen menos de 30 años, yo no puedo levantar la mano. ¿Quién puede levantar la mano a los que tienen menos de 30 años? Pero que no conoce lo que hay nada. A ver, ustedes tienen menos de 30 años, ¿no? La gente levanta más. Vale. Pues garantías juveniles. Garantías juveniles es un programa estatal, ¿vale? Que hay una serie de líneas de ayuda, de cursos de formación, de ayudas a la contratación de empresas. En este caso, nosotros hemos llevado el acuerdo con la ecuación industrial y hemos ofrecido y ofreceremos cursos de estos, ¿vale? Entonces, la formación, nosotros tenemos varias líneas de apoyo, también lo colaboramos con los clústeres, en este caso, por ejemplo, con el canal de ciencia tecnológica o con el clúster marítimo, los clústeres visuales, para temas específicos de formación que ellos nos proponen y podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué área de formación nos interesa? Pues todas las que tenemos ahí. Básicamente, lo que nosotros hacemos de formación son cursos que podemos decir que casi nadie lo hace, ¿vale? Son cursos que muchos de ellos son exploratorios de lo que pueden estar demandando las empresas ahora mismo. Si ahora las empresas estamos detectando que necesitan temas de Big Data, por ejemplo, estamos haciendo, hemos puesto un plan de formación muy interesante de Big Data, o bien temas de videojuegos, por ejemplo, o bien temas de tecnologías aplicadas al turículo. También hacemos eventos, como veis ahí en los datos, hemos hecho casi 90 cursos del año pasado, eventos de todo tipo. El fin de semana pasado tuvimos un evento que es una Jam, es un evento de programación de videojuegos. Aquí esto es una escuela de ingeniería industrial ni civil. Tenía ingeniería industrial ahí dentro, ¿vale? Tenía gente de diseño industrial, que se mezclan con gente de informática, se mezclan con gente de diseño, de programación, de telecomunicaciones, que durante un fin de semana pueden ser un videojuego. Ahí un poco también miran sus capacidades, miran si les gusta esa temática, si les gusta profundizar en eso. Y básicamente, sí, tenemos eso, curso de formación, los cursos de formación, por ejemplo, hoy mismo tenemos un curso de la idea del plan de negocio, un curso que te puedes apuntar, nuestra página web está siempre activa con el tema de formación. Yo os pido que, lo viste, ahora cuando cerremos veréis las redes sociales, somos muy activos en redes sociales y usamos una serie de redes sociales que son muy interesantes para vosotros, ¿vale? Porque se está moviendo mucho y fuera, y sois vosotros los que estáis moviendo, ¿vale? Y eso nos va a hacer también para saber qué tipo de temáticas de formación, por dónde va el emprendedor, por dónde va la persona que quiere innovar tecnológicamente. Ahora lo tenemos en redes sociales. Yo puedo complementar una cosa que no se nos olvide y que antes también el doctor comentaba, en el laboratorio que deberían todos ya conocer el espacio, además que lo tienen ahí pegadito. Vamos a también colaborar con la universidad, con Pino, que estaba por aquí hace un ratillo y compañía, para nosotros también complementar cosas de formación que están demandando, sobre todo, alumnos, ¿no? Hace el año pasado cuando lo inauguramos en el centro, cuando lo inauguró la universidad, montamos rápido tres, cuatro cursos de formación y se llenaron, ¿no? Se llenaron porque eran prácticamente demandados por delegaciones de alumnos o por los propios alumnos. Entonces, ahí hay una demanda a cubrir, yo creo, importante, de necesidades. Creo que el doctor lo dijo antes bien, ¿no? Los grados y los másteres, no todos los cubren. Pues, miro para los alumnos, cualquier necesidad que vean, que tenga sentido. Nosotros, que estamos en la parte más también de ver con las empresas qué se está demandando o qué se quiere demandar, creo que puede haber un hecho ahí de unión para hacer cosas y además ahora no tienen excusa la universidad, y perdón, no tienen excusa, porque tiene un espacio físico para hacerlo, ¿no? Y neutral, que eso también es bueno, que no es que sea de ingeniería, ni de empresariales, ni de económicas, ni de telecom. Entonces, ahí vamos a hacer también un esfuerzo para coordinarnos con ustedes, con la universidad. Un ejemplo es mañana. Mañana a esta tarde tenéis a Jorge, Jorge Santana. Jorge es un ingeniero industrial, ha terminado esta escuela, ha pasado por un programa de aceleración nuestro, ha estado luchando para crear su empresa, para montar su idea de negocio. Os va a contar su experiencia de editar, una horita, os va a contar su experiencia de editar, cómo terminó aquí, cómo él se ha orientado a intentar el tema del emprendimiento, cómo ha buscado una idea que pueda ser de interés, cómo ha encontrado apoyo para desarrollarla y cómo él ahora mismo está en esa otra experiencia que es el camino del emprendimiento. Es muy interesante, a esta tarde mañana hay en el oratorio, ¿vale? Bueno, falta la última parte ya por concluir, que nosotros desde el Cabildo, junto con también la Universidad de las Palmas de la Canaria, hemos llegado hace ya tres años a un acuerdo para cogestionar los espacios físicos donde los emprendedores puedan estar. O sea, en la isla, los principales, hay más sitios, ¿vale? Públicos me refiero. Hay dos centros o dos recintos, que es uno donde nosotros como ESPEC estamos, que es en IFK, en el recinto federal, ahí tenemos varios edificios para emprendedores como lo dije antes. Y aquí en la universidad, que yo lo digo muchas veces porque en la propia casa muchos alumnos no saben que existen ese tipo de edificios, pues también en la parte de abajo del campus está el Parque Tecnológico, la Fundación Parque Científico Tecnológico gestiona la parte de edificios para emprendedores, ¿no? Hay una capacidad aproximadamente de entre todos, yo creo que 120, 130 despachos, espacios de co-working, sitios para hacer formación, para hacer eventos y que son espacios que hay que visibilizarlos porque nuestra experiencia cuando vienen por los proyectos o ideas es que la gente no sabe que existen estos espacios y como comprenderán estos espacios están puestos para que sean un poco más baratos, que tengan servicios adicionales, que sean cómodos, que tengan parking, etc. Disponemos de una red de espacios, la conclusión bastante interesante para que cualquier persona que quiera desarrollar su proyecto o su idea tenga sitio. Bueno, ahí son las características, la cual lo pueden ver, tanto de un edificio como de otro, o de unos sitios de otro, y creo que lo voy a hablar de acciones, no solo la parte de emprendimiento, sino acciones que estamos trabajando, toda la parte de empresas en diferentes sectores lo estamos analizando a través de B sin gran canal, yo les recomiendo que si alguien tiene interés, pues entre. La parte de bioásis, trabajando mucho con la universidad, la parte marina y agricultura, la parte de producción audiovisual dentro de las PEC, hay una patrón muy importante que es traer productoras audiovisuales a la isla, que está funcionando muy, muy bien. Hicimos hace años, y ahora lo estamos también confluyendo con la universidad, una red de egresados, gran canarios que estén trabajando fuera de la isla, eso tenemos una página web, por si alguien lo quiere novelear, tenemos como 900 personas metidas en la red, hay doble vertiente, son personas, hay algunos con cargos muy importantes por la experiencia y la trayectoria de estar fuera ya hace muchos años, que están siendo de prescriptores de la isla, pero en esta última ocasión que estuvimos con ellos, hemos estado en Londres, hemos estado aquí en navidades con ellos, otra de las cosas importantes es que son también captadores de talento, nos están diciendo, yo siempre pongo un ejemplo, un compañero que trabaja en Barclay me decía en Londres, oye yo tengo ahora, es un directivo, me decía yo tengo la posibilidad de contratar becarios Barclay-Londres, obviamente lo lógico es que siempre contrata gente de Londres, porque estoy allí y vivo allí, pero que si hay alguien que pueda salir de la universidad de la fundadora de la carrera, este es un antiguo alumno, aparte fue compañero de la carrera, mándalo, pásalo, decidió al final, yo como español pues siempre tiraré más hacia un español que hacia una persona de Londres, entonces son casos que parece que es difícil que se materialice, pero tenemos ahí una red donde hay personas que nos pueden echar una mano a todos, en cualquier faceta, profesional, los que estemos trabajando o los que no han empezado todavía a trabajar. Gran Canaria de la Inteligente es otra de las iniciativas que tenemos vinculadas a toda la parte de tecnología, lo que se denomina ahora ciudades inteligentes, ahí el cabildo y nosotros con unos compañeros, tenemos una empresa que se llama Sudetex, sociedad de desarrollo de las comunicaciones, vamos a lanzar en torno a 6 millones de euros en proyectos vinculados a tecnología, a hacer cosas muy vinculadas con ciudades inteligentes y el último caso era el que les estaba comentando, dentro de la iniciativa que aprobimos enormemente con la universidad de aprendimiento en el laboratorio de campo, queremos estar ahí metidos, ayudando en todo lo que nos dejen ayudar y lo que nos complementen. Y chispú, que bueno. Sí, básicamente que nos sigan, sean proactivos, ¿vale? Yo cuando terminé la carrera no existía la Sociedad de Promoción, pero no había, con perdón, el montaje que hay ahora para poder saber cuál es mi orientación profesional. Tenemos ahí una línea de correo electrónico, también tenemos presencia en redes sociales. Concretamente, si no nos conocen, echen un vistazo a la red social de Meetup, ¿vale? Ahí somos uno de los grupos más grandes que hay en la isla. Es muy interesante porque encontraréis ahí grupos de gente, estudiantes como vosotros, que se reúnen para hablar de informática, para temas de impresoras 3D, para cualquier cosa, de ahí surgen negocios, surgen relaciones. A visitar nuestra página cada fin de semana, cada último jueves de cada mes, hacemos un encuentro tecnológico, está ahora mismo disponible el que hacemos en Pales Express, el mes que viene lo haremos aquí en el Parque Tecnológico. Veremos, ahí veréis gente emprendedora, mezclamos con gente de empresa, veréis más espacios, veréis gente como vosotros que intenta salir adelante, muchas veces incluso reorientar su carrera profesional una vez terminada la carrera, ¿vale? En ese tipo de encuentros, incluso aunque no sean los que más me interesan a mí, o que no va de lo mío, o que yo nada más que sea civiles, yo nada más que tengo que estar hablando de civiles, os daréis cuenta que, por ejemplo, en Big Data hay un camino, en civiles, por ejemplo, y mucha gente que se está trabajando, igual que la gente del periodismo se ha reinventado el tema del periodismo digital, también nosotros podemos estar yendo a otro tipo de orientaciones. Hay una serie de foros, hay una serie de encuentros, muchos de ellos que funcionan por nosotros, por la Universidad, por CEMEPA, por la Sociedad de Proposición, que son muy interesantes, ¿vale?, para que vosotros veáis gente como vosotros, ¿vale?, de vuestra clase y generación, o por arriba o por abajo, ver cómo está siendo la tendencia incluso, qué se está moviendo en el mercado, ¿vale?, cuáles son las cosas que hay que estar sabiendo, qué son las cosas que hay que estar viendo si quiero obtener un trabajo y no ser mi propio empresario. Así que usadnos, que para eso estamos, ¿vale?, muchas gracias. Bueno, no sé si... Hemos mandado mucho ahí a los chicos, a los que, bueno, aunque hemos bajado la cabecilla aquí también a ustedes, pero... Tiene tu pulitor aquí también. Sí, sí. Entonces, no sé si aprovechamos, si nos quieren hacer alguna pregunta, porque no nos quedaremos en todo el evento de esta mañana, si ha quedado alguna cuestión. Les hemos obligado a que se apunten a las cosas, ¿vale? Ustedes que se han bajado en la cabeza, como decís, Carlos, es que como encima es de aquí, de la casa, como que le da más rabia y dice, apúntese, mire. Bueno, por nuestro lado, si no hay ninguna pregunta, muchas gracias. Tenemos la dirección de correo, si dónde estamos nos tienen localizado y cualquier cosa, encantador. Y muchas gracias nuevamente por invitarme. Bueno, venga, gracias. Gracias.